La muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La muerte fue transformada por Cristo. Y eso que nos quede bien grabado en nuestro corazón. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte. Es propia de la condición humana. Recordemos que Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pues Él sufrió también la muerte como verdadero hombre. Porque es propia de su condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total. La sufrió y la asumió en un acto de sometimiento total. Libre a la voluntad del Padre. Él la asumió de una manera libre. Aunque era el querer del Padre que Jesús nos rescatara, que Jesús nos salvara desde la cruz. Pero Él la asume libremente. Se sometió. La asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. El querer del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. La maldición de la muerte fue transformada en bendición. Gracias a Jesús que transformó la muerte. La muerte, dice el numeral 1109 del Catecismo de la Iglesia Católica, fue transformada por Cristo. La muerte fue transformada por Cristo. Jesús la asumió, la sufrió por ser verdaderamente hombre. Pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total. A pesar de su angustia, es decir, no le fue fácil. Tuvo desesperación, angustia por la muerte. Pero la asumió en un acto de sometimiento total. Dice Marcos 14, 33. Dice el Evangelio de San Marcos capítulo 14, versículo del 33 al 34. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia. Era una angustia que él tuvo frente a la muerte, como la testiguan los evangelios. También en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 8, dice Cristo en sus días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Así dice la Biblia, aprendió sufriendo a obedecer. Jesús presentó gritos con lágrimas en sus oraciones, súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Y si nos preguntamos, ¿y por qué no lo salvó? Si Jesús le pidió, Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. Cuando escuchamos ese Evangelio, pareciera ser como si el Padre estuviera obligando a Jesús, pero no es así. Jesús, dice nuestra doctrina en el numeral 1009, Jesús asumió esa muerte, ese sufrimiento, en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Y gracias a esa obediencia, como dice Hebreos 5, 7, 8, dice Siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Le costó a Jesús todo lo que padeció. Fue horroroso, pero él lo hizo por amor, en total sumisión al Padre. Pero también con esa libertad, se sometió libremente a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo o de uno solo, todos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, todos son constituidos justos. Es decir, la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Transformó la muerte en bendición. Esa muerte, esa maldición de la muerte en bendición. Por eso tenemos que estar sumamente agradecidos con Dios por mandarnos a su Hijo, con Jesús de Nazaret, por venir a salvarnos. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La muerte cristiana tiene un sentido positivo. Por eso dice la Biblia, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Morir una ganancia. Para que puedas decir esto, debes estar en plena comunión con Dios, en plena amistad con Dios. Tenemos que trabajar nuestra amistad con Dios, nuestra cercanía con Dios para poder entender el misterio, para poder entender un poquito el misterio de la muerte, el saber esperar la muerte, saber esperarla con esa confianza, con esa fe. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Dice la Biblia, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. A lo mejor eso no lo sabías, pero es así. Esa es nuestra doctrina católica. La novedad esencial de la muerte de Cristo está ahí. Como dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si hemos muerto con él, ¿cuándo morimos con él? Con el bautismo. Por el bautismo, el cristiano ya está sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Desde el bautismo tú estás muerto con Cristo y desde allí tú debes vivir una vida nueva. Debemos vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física, si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo. Qué interesante. Si hemos muerto con Cristo en el bautismo, lo que viene a consumir esa muerte en Cristo, muerte con Cristo, es la muerte física. Consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a él en su acto redentor. Por eso la muerte no tenemos que verla como la mayor tragedia, sino como un consumirse ese morir con Cristo y ya desde el bautismo hemos muerto con Cristo. Qué interesante tener una visión cristiana de la muerte. Cuando tenemos una visión cristiana de la muerte, todo es diferente. Como decía el apóstol, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Para mí morir es una ganancia. Y cuando nos bautizamos morimos con Cristo y con la muerte física viene a consumarse ese morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a él. Consumar es llevar a plenitud esa incorporación a él en su acto redentor. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús y reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima decía San Ignacio de Antioquía Mi parto se aproxima Dejadme recibir la luz pura Cuando yo llegue allí seré un hombre. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima decía San Ignacio Dejadme recibir la luz pura Cuando yo llegue allí seré un hombre. La muerte en la muerte llama al hombre hacia sí. Dios en la muerte llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 23 Recuerdo una vez visitaba a un enfermito a una enfermita y ella siempre me decía Dios se ha olvidado de mí ¿Y por qué dice eso? Dios siempre la escucha y ella me decía y se ha olvidado de mí porque hay tanto que le digo llévame Señor llévame no me dejes aquí quiero morir llévame ya contigo y dice que nunca que la llevaba pero ella ya se murió la señorita y la doña. Entonces dice el catecismo de la iglesia católica que el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de Pablo deseo partir y estar con Cristo y ese es el deseo de tanta gente que ha vivido en comunión con Dios y que ahora ya quiere irse con él para el cielo deseo partir y estar con Cristo pero para aquellas personas que han estado alejadas de Dios pues la muerte pues es lo peor la muerte es el abismo la muerte es llegar al castigo y claro eso sí nadie quiere pero por eso Dios no da este tiempo para poder reconciliarnos con él así que si usted es una de esas personas que le tiene miedo a la muerte porque está en pecado grave está lejos de Dios tiene años de no confesarse procure romper esa cadena y decir me voy a confesar le pide al Señor perdón de todo corazón y él le va a perdonar nos acercamos a un sacerdote y recibimos y nos confesamos para recibir la absolución de los pecados cuando el sacerdote nos diga y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en ese momento su alma estará limpia no importa todos los pecados del pasado pero su alma quedará limpia renovada por el poder de Dios por eso procuremos estar en comunión con Dios para no temer a la muerte y saber que la muerte es la consumación de ese morir con Cristo que lo iniciamos con el bautismo con el bautismo estamos muertos con Cristo de manera que podamos decir como Pablo deseo partir y estar con Cristo el cristiano puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo la muerte verla desde la perspectiva de la obediencia ver a la muerte como un acto de obediencia voy hacia Cristo Lucas capítulo 23 versículo 46 dice Jesús clamando con voz potente dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró Lucas 23 46 entonces todos estamos llamados para que podamos transformar la propia muerte en un acto de obediencia verle así a la muerte como un acto de obediencia y de amor hacia el Padre que nos llama no resistirnos al llamado de Dios Dios nos llama pues tenemos que ir a Él a ejemplo de Cristo como decía San Ignacio de Antioquía mi deseo terreno ha desaparecido hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí ven al Padre también decía Santa Teresa de Jesús yo quiero ver a Dios para verlo es necesario morir entonces muero porque no muero decía en otra en otra oportunidad y también Santa Teresita del niño Jesús decía yo no muero entro en la vida yo no muero entro en la vida que conocer todo lo que los santos nos han enseñado nos motiva para estar en comunión con Dios y ver la muerte desde otra perspectiva desde la perspectiva cristiana saber que la muerte debe de ser visto como un acto de obediencia y de amor hacia el Padre que nos llama así como lo vio Jesús y así también como lo han visto los santos como decía San Ignacio de Antioquía mi deseo ha desaparecido mi deseo terreno ha desaparecido a veces nos afanamos por cosas materiales aquí en la tierra y saber que eso material termina pronto cuando nos morimos no nos llevamos nada de lo material y todo eso queda en desuso todo eso ya no tiene importancia por eso todo lo material tiene importancia de cara a Dios en vista de cara a Dios es importante lo material en la medida en que lo repartimos si no lo repartimos no vale nada no vale nada pero todo lo que Dios nos ha dado si lo compartimos con el hermano entonces si adquiere un gran valor porque se convierte en amor y el amor con amor se paga y Dios lo recompensa el ciento por uno lo repente no Bill ah va a ser si la nos ha они se lo que lo